Buenas noches, perdió el Deportivo Cali y les digo sinceramente que bien aburrido por la forma como perdió el Cali porque es que un equipo no puede generar ofensivamente lo que genera el Cali, estar por debajo de un resultado, empatarlo una vez, dos veces y recibir goles inmediatamente después de cada gol pero el Cali ya es crónico, ya es un tema crónico, a la directiva del Cali le toca urgentemente buscar revulsivos para la temporada siguiente en zona defensiva en tema arquero, en temas centrales, el torneo no termina, igual, Cali no está eliminado, Alianza no es finalista, pero se pierde una oportunidad linda de sumar tres puntos o uno por lo menos empatar, pero lo que el Cali hace arriba, ofensivamente con dinero, con palavechino, con mercado cuando está lo deshace en defensa, porque sus errores, horrores diría yo en defensa, causan que los partidos no se terminen sumando si ustedes revisan los goles que hizo Medellín en Palma Seca, los goles de Medellín en Medellín en la final los de hoy son una cantidad de errores contados de manera independiente y colectiva en movimientos atrás que conllevan a los goles del rival, Alianza no es que haya sido la panacea, no es que haya sido un dechado de virtudes simplemente aprovechó cada ahorro del Cali en defensa y así va a ser muy complicado que el Cali obtenga resultados reitero, no se acabó el torneo, no quedó eliminado el Cali, pero mientras el Cali ofensivamente haga mucho y deshaga en defensa, va a ser supremamente complicado, tarea, recuperar puntos, ahora hay que resaltar, eso sí que el árbitro Ciristierra le metió la mano al partido, dos penales omitidos en mi concepto una mano del central y luego un penal del mismo central sobre Ovineno ¿podrían cambiar la historia del partido? Sí, puede ser, pero bueno, ¿quién garantiza que Cali le pite cinco penales y también reciba cinco goles por horrores en defensa? Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!